de la economía colombiana. Ante las diferentes proyecciones del crecimiento económico de Colombia en 2022, expertos explican de qué manera esta cifra influirá en el bolsillo de los ciudadanos. Mientras el Fondo Monetario Internacional dice que la economía colombiana crecerá 3% en 2022, analistas de bolsa y bancos hablan del 6%. Esta cifra impactará a los ciudadanos en primer lugar en la generación de empleos. Falta recuperar alrededor de un millón de empleos si comparamos con los empleos que teníamos en 2019. De ahí ya tenemos un primer reto para la economía en el 2022, y es que a pesar de que el Producto Interno Bruto colombiano siga creciendo, todavía nos faltan muchos empleos por recuperar en nuestra economía, especialmente empleos formales, empleos en mujeres y empleos en algunas de las poblaciones mucho más vulnerables. Saber cómo se dará el crecimiento de los sectores económicos es importante para quienes quieran invertir o para quienes ofrezcan servicios, ya que plantea qué sector podrá ser más rentable. Cuando se analiza el crecimiento desde los sectores, es importante ver qué sectores están jalonando dicho crecimiento, porque de ahí se pueden inferir análisis alrededor de la dinámica inclusive del empleo y de la inversión empresarial. A su vez, aspectos como las elecciones presidenciales, los avances en la vacunación y la dinámica de consumo de los hogares influirán en el mejoramiento de la economía este 2022. bello, in windows. bello, in ¡Gracias!